¡Gracias! Vamos a comenzar con algunas tradiciones de quinceañera que ella misma seleccionó por considerarlas especiales y emotivas. Comenzamos rápidamente con la tiada que será colocada por su mamá, la profesora Sonia Almeda Santiago, y sus hermanas Sonia Mariel y Shelly Marmarie. Esto simboliza el dejar atrás la niñez y enfrentar nuevos retos en tu vida. ¡Vamos a comenzar! Me hagan la cara a la cara, a la cara que se te metí. Hay que salir cerca con esta empresa Gracias por ver el video 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 No, no, no No, no No, no No, no No, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no I can't do that The kids are going, let the kids do it No, 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 no ¡Gracias! 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 Sopla la una, una a una, una a una ¡Un deseo primero! ¡Un deseo, Isabel! ¡Felihicentemente! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!